... Nos encontramos con Fran Martínez, director del Secretariado de la Diócesis de Alcalá de Henares para los Catequistas. Fran, ¿qué nos espera el día de hoy? Nos espera una mañana apasionante. Hemos convocado a todos los catequistas de nuestra diócesis para reflexionar en torno a dos grandes acontecimientos. Uno ha sido la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, que nos ha regalado el Papa Benedicto XVI como consecuencia del sínodo para la Palabra de Dios. Y el otro gran acontecimiento ha sido la nueva Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Para ello van a venir dos personas, don Manuel González, que ya le conocemos de otros años, para hablarnos de la Verbum Domini y la Les Agendi, la vida cristiana del catequista. Y don Jorge Juan Fernández Sangrador nos hablará de la nueva Biblia de la Conferencia Episcopal. Él es el director de la editorial VAC y de EDICE. Él ha sido el que ha tenido también la responsabilidad del Congreso sobre la Biblia que hemos celebrado el mes pasado en Madrid. Y creo que van a ser como dos empujones grandes para nuestra vida espiritual, para la importancia que la Palabra de Dios tiene también en la vida catequética. Estamos con don Manuel González, que nos acaba de decir, ha explicado sobre la exhortación Verbum Domini del Papa Benedicto XVI. En su mensaje nos ha dicho que el mundo necesita escuchar la Palabra de Dios. Y en concreto, los catequistas, ¿qué papel tenemos ahí? Pues el catequista es una mediación, es un auténtico ministerio de la Iglesia para enseñar. Yo creo que el mundo necesita testigos y el catequista es un testigo de que la Palabra de Dios hay que leerla, hay que escucharla, hay que difundirla, hay que crear una cultura desde la Palabra de Dios. Y sobre todo, esa Palabra de Dios que se proclama cada domingo en la Eucaristía, que se proclaman los sacramentos y los sacramentales, esa Palabra hay que respetarla, porque esa Palabra nos construye. En definitiva, la Palabra es Cristo mismo, que hoy sigue presente, hablando de su pueblo, y es un auténtico acontecimiento. Vivirlo así es como lo vive la Iglesia. Don Jorge, nos ha presentado la nueva traducción de la Biblia. ¿Qué importancia tiene ella para la Iglesia española? Esta es una Biblia importante para la Iglesia en España, porque es la Biblia de los pastores de la Iglesia. Es una Biblia que ha sido trabajada y ha sido pensada para que sea el texto de referencia para la liturgia, para la catequesis, para las clases de religión, para la vida de piedad de los fieles. Y por eso tiene este sello distintivo, que la constituye como un libro singular en el conjunto de traducciones de la Sagrada Escritura. Para mí ser catequista es una forma de transmitir a los niños la Palabra del Señor de una forma divertida y acercarles un poquito más a su camino. Para mí ser catequista es ser testigo del Señor. Para mí ser catequista es anunciar a Jesucristo. Meter a los niños en la persona de Jesús. Para mí es dar un testimonio de la vida de seguimiento de Jesús, para que lo aprendan, para que lo vivan ellos también. Simplemente presentaros en la página web de la delegación de catequesis. Están colgadas ya por todas las redes de esta comisión. La página es www.paraketenganvida.com www.paraketenganvida.com Ahí vamos a colgar también las conferencias que nos den, vamos a colgar también imágenes. Y bueno, es un lugar también de encuentro y de compartir para los catequistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!